Me va a congelar, cien por cien Nota mental, cállate la puta boca Vale, vamos a cambiar a... A John Ackles ¿Para qué hablo? Su puta madre Bueno, al menos Yo que sé, a no ser que tenga un Mega Mewtwo Y no creo que vaya a perder el puto combate Fría de ataque, me va a paralizar Hubiera sido de... Echaría el puto de 1.000.000 si me hubiera paralizado Vale, vamos a meterle colmillo ignio Y te vas al pozo de kiladín de los cojones De puta mierda Por cierto, me había traído aquí... He ido al chino Antes de venir aquí Me he traído una bolsa llena de... De suministros Porque sabía que iba a hacer un stream largo Que no he desayunado Guau, mirad esto Mirad esto No sé si se ve con el croma, pero... No me gusta comer en el directo Pero es que tengo más hambre Que su puta madre Me he gastado como... 5 o 6 pavos en bolsas, tío Y ahora que le sube el 42 Que no debería, porque debería ahorrar Y me cago en... ¡Ah! Putos legendarios de los cojones Landorus era tierra que más... Esto sí que lo estoy preguntando, gente Porque paso de palmar aquí Paso de palmar aquí Landorus era como fundurus y tornadus Era... Pero este era tierra algo Y no recuerdo el qué Yo me he comido un sándwich al hacer el pibí En plan tranquilamente Yo voy a comer chucherías más que nada por el azúcar Aunque... Esta mañana me peté tres Red Bulls Lo real es que no me haya dado un infarto Pero bueno, yo qué sé Tierra volador Lo único que tampoco tengo en la boca para comer mucho azúcar Pero bueno Tierra volador Dios, mis ojos Puta alergia Tengo congelado al Sporalog Tierra volador Lo suyo sería sacar una yae con... No, lo suyo es sacar a war con puño hielo Pero es que... Porque hace por cuatro O tierra también... Tampoco es por... Bueno... Es verdad Roca no era por... Vulnerable a hielo Y tierra supongo tampoco Podría sacar... Planta no Porque volador lo jode Tengo que sacar... Yo mañana tengo colegio y no te podré ver Armado únicamente con su fusil Hizo comprender... Vale, Salva, no te preocupes Que su único camino era la retirada Vale, tierra volador Yo qué sé Roca por dos contra volador Hielo X4 No quiero que pierdas Emoticón o cara feliz Entonces a tierra sí que le afecta el hielo Pero a roca no Eso es lo que me confundía Entonces Vale Se puede morir muy fuerte War Se viene otra vez El momento que salva Antes de que se vaya a dormir El que tiene colegio Y Jin están esperando Va a ser más rápido que yo Eso está... Eso por dejando Pataleta No sé ni de qué tipo es ese ataque Vale, 61 y 61 son 122 Hago un straupol ¿Qué hago, gente? ¿Ataco o cambio? Yo estoy que ataco Ataco o cambio Los que quieren que muera Seguramente Voy a hacer una votación Entre, yo qué sé 10 9 8 7 Cambia No quiero morir Vale, sí, venga Ataca, no te matará Aunque quieras Es que se me ha olvidado Qué ataque me ha hecho De hecho No, no recuerdo Qué ataque me ha hecho No estoy ya lo que tengo que estar Voy a cambiar Pero igual El cambio es Pero yo la verdad Pienso que es mejor atacar Pero como veas Yo también, ¿eh? Pues se lo he preguntado Es verdad Tipo tierra Si yo este ataque no tenía Ay, qué miedito me da Ese mierda, tío Al pozo O sea, ataque Pataleta lo he tenido varias veces Pero se me había olvidado, tío Vale, World siendo Siendo el mata legendarios Casi, casi Estaba calculado Estaba calculado Esa puta mierda Vamos a volver a curar Vamos a Me estoy mirando otra vez Es la primera vez Que me veo cuatro veces En el mismo stream Pero también Me he petado Tres botellas de agua Voy a echar un meo Gente, vuelve en cero coma Y que no se me olvide curar Cuando vuelva Que se me va a olvidar Fijo La voy a liar Y voy a matar a guard Y todo en la mierda Y me están bien El gato tres block Porque al final Me ha forzado a abrir la puerta ¿Qué pasa, bicho? Me amo Vale Que no se me olvide curar Curar, 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 curar Hostia Está Luna por aquí ¿Qué pasa? No te toques mucho, vende A ver He ido a mear, hombre No me jodas A ver Que chapo esto Que leo Por aquí, por aquí, por aquí Aunque lo quiera muerto No morirá si pega No, pues se ha quedado 17 vidas Es vende war ahora What the fuck Ojalá un critic What the fuck El bueno de war A ver, a ver, a ver Que siga leyendo Por Dios Vale, creo que ya está Todo más o menos leído Así que vamos a continuar Con el lock Y que no se me olvide curar Que no se me olvide curar Que estábamos bastante jodidos Después del combate Contra el Landorus O como coño se llamara Y ahora creo que va a tocar El combate contra el Usamin Así que A ver Oh, ¿qué eres con el Wifi jodido? Qué putada, tío Ahí sí se soluciona eso, loco A ver Vamos a coger el Ascensor Era por aquí No, espera Tenía que hablar con el pavo este Pero No, creo que tenía que hablar Con Gladio O con el otro Porque esto era para bajar Así que vamos a hacer esto Yo voy a coger Chuchas que al final No he cogido ninguna De las 8 o 9 horas ¿Cuántos llevo de directo? Creo que no tengo el comando puesto Vamos a poner el uptime A ver si lo tengo puesto 6 horas y media solo Joder, estoy cansadísimo Y otras 5 horas que me quedan Así que Vale, vamos a hablar con Gladio Sí, era con Gladio ¿Estáis listos? Ya Yo voy a coger Un poco de esto Que Necesito el buen azúcar Ahora para enfrentarme A la Wifi Vale, vamos a Pillar una de estas Por aquí Hostia, está un poco duro ¿Cris o Salva? WTF ¿Te he llamado Chris? Te voy a ir al máximo Oh, qué útil Tilo Vale, no me he enterado De una puta mierda De lo que me han dicho Así que Izquierda, derecha O adelante Izquierda pasa que no Adelante pasa que no Así que Puto derecha Que bien sabe La puta fresita Ya me he comido Vale, se viene combate Esto no lo recordaba Creía que vaya contra el Usamin Y tiene uno Mandibus Esto es un volador fijo No sé qué más Pero volador fijo Y tengo roca filada A tomar el porculo De one shot Venga, hasta luego Gilipollas Es el siguiente No, de one shot no Rugido Cambia por Ah, ni tan mal Aunque le viene a él Bien por tipo Pero creo que soy Bastante más rápido Sin efecto O sea que es siniestro Es volador siniestro Claro, por eso Zumbido no mete Por dos Debería matarlo igualmente Con Shubu Hostia ¿Va a tener la mayor defensa especial De la historia o qué? Rugido Lo cambia por Si me va a hacer eso Todo el rato De puta madre Por Crobat Ya podía haber salido Yae para pillar experiencia O algo tío Vale, pues nada Otro roca filada Aunque voy a estar los pepes Me encanta Mandibus La dupla que usé Con Porygon 2 En individuales En algunos torneos Me encantaba Emoticón o cara feliz Dos super tanques Con Porygon 2 Ya veo que es super tanque Tío Le voy a usar cola veneno Por no gastar los pp de roca filada Y tener que volver a curar Pero me parece que Ni siquiera lo mato Seguro que hasta lo aguanta Y lo aguanta Paso dimensional ¿Qué mierda es eso? Tenía animación de De Giratina ¿Puede ser? Ni puta idea Vale, otro cola veneno Y ya se muere 100% Nunca he visto los ataques de Giratina Pero eso parecía tipo fantasma Y parecía un ataque tipo Un ataque de Jupa creo Jupa Un Jupa me salió con Un montón de manos Y gigante Me salió Jupa En la versión pequeñita Y en la versión grande Vale, en Vendetta El 47 El Sporalog El Sporacrobat Y el gilipollas Este a tomar por culo Van a ser 3 combates seguidos ¿No? Sí Pues se viene Sporalog Vale, este tiene Uno más Lidleo ¿Eso qué mierda es? Ah, está evolucionando En un león Que no me acuerdo Como se llama Pero es de tipo fuego Creo recordar Así que Nerviosismo ¿Eso qué mierda es? Vale Roca filada Y a tomar por culo El siguiente Venga, siguiente Pasando ¿Qué mierda? ¿Qué objeto? Defensa especial Ok Esto va por físico Así que me sube la polla Venga, hasta luego Gilipollas El siguiente A ver cuando se ha regalado El wifi Sí, tío A salva Porque es una putada Siempre se te cortan los directos Y aún así Siempre te pasas Y te lo agradezco Un montonazo Porque Yo, por ejemplo Si tuviera mal internet Al final me acabaría frustrando Y lo acabaré dejando Me podría leerme un libro O lo que sea Pero tú aún así Te pasas siempre por todos los directos Se te agradece un montonazo El tío A ver, a ver, a ver Es un adiós pronto Ah, vale No había leído eso Pues lo he dicho Muchísimas gracias Por pasarte, tío Eso Te va mal el wifi Siempre todos los días Y aún así Siempre te pasas a saludar Y te quedas lo que puedes O sea, que de puta madre, tío Vale Vamos a ver el siguiente gilipollas A ver qué me saca Huntail Que esto es Ah, esto es la prueba De electric ¿Puede ser? Y el El Era Vale, no tengo ni puta idea No recuerdo Yo tenía un electric Que evolucionaba en electros O algo así No tengo ni puta idea No, de hecho No, me estoy confundiendo De Pokémon Esto no tiene nada que ver Esto es un Pokémon fósil Que evoluciona en algo Que no conozco O sea, que es roca algo Es roca algo Creo O sea, que espora A tomar por globo Cuando no sé lo que es Una buena espora Velocidad X Pero te vas a ir al post Igualmente Porque las porras Te las has comido ya Gilipollas Vale, este Se duerme Y ahora suponiendo Que sea tipo roca Vamos a sacar a Jin Porque tiene ataque Tipo Voy a entrenar a Jae Vale, es que no tengo nada Otra oportunidad Para que muera Otra oportunidad Para que muera Para que muera War Supongo A ver, a ver No ha dado ni una Vale, he fallado No es roca Entonces Pues es azulito ¿Será? ¿Qué mierda? Coraza trampa ¿Y eso qué es? No me jodas ¿Qué ha pasado? Como Que poco me gusta No saber lo que está pasando En el puto juego A ver Es limitado Y Twitch Solo hace cargar Y cargar directos Hostia, que putada tío A ver cuando se regla No he dado ni una A saber de qué puto tipo es Yo que sé ¿Será un dragón? No ¿Será débil a esto? Bueno, por lo menos está dormido A ver ¿Es explotado algo, no? La coraza trampa No jodas Eh, no me jodáis ¿Qué pasa con la coraza? No es muy eficaz Vale, o sea que es algo No muy eficaz Con hielo O sea Yo que sé Tormenta diamantes Porque no tengo más Ataques más que nada Danza pétalo Eso es planta Salva Espero que no te haya sido todavía Ah, que putada tío No, tenía que haber entrenado a guard tío Ha sido una diligencia por mi parte de la hostia Manténle cuatro turnos ahí Me quedan Cuatro Ah, joder Lo que es por el lock me jode un montón más Que se me haya Armado únicamente con su fusil Hizo comprender al invasor nazi Que su único camino Era la retirada Me jode A efectos del lock Que se me haya muerto mucho más V De los tres que se me han muerto hoy Tyrex El El Trivair Gyarados V Y Blastoise Sain Y War Me jode Mucho que se haya muerto el Gyarados Era el mejor de los tres Pero joder Se me ha muerto Nada, eh He estado He estado en plan O sea, he estado jugando con fuego Si es que se veía a puto venir, tío Tengo que sacar a los que más No me saques, dice No, ya Supongo que es algo tipo agua O algo así Sacaré al Gyarados Con el otro cañón Venga, vamos a Por dos Vamos a jugar Vamos a matar al otro Gyarados Que estoy Quiero sangre Quiero sangre de mi equipo Vamos a morir El otro cañón Venga Vamos Rayo hielo Armado únicamente con su fusil Hizo comprender al invasor nazi Que su único camino Era la retirada Era tipo agua Todavía hay oportunidad del rayo hielo Vamos Huntail Confío en ti Rayo hielo Mátame Vamos a por Gyarados E4 Que me vuelva a salir otro de la Altaria Joder He perdido a Blastoise, tío Con Dios Y ahora contra el Usamin No puedo cambiar de Pokémon O sea que voy a ir sin el Blastoise ¿En serio el Sainé ha muerto? ¿Por qué? Porque lo saqué como un gilipollas Lo mantuve con otro turno Como un gilipollas Y lo suicidé como un gilipollas Ha sido por tonto No ha sido por otra cosa A ver, a ver Vic quiere acabar el stream aquí No, quiero pasármelo Pero What the fuck Es que estar siempre ahí en plan No sé, tío Quería O sea Por una vez que me salieron las cosas bien Sin pensar demasiado No, es demasiado pedir Supongo, ¿no? Quería en plan Bueno, todo Todo What, no PokerShort No, déjame salir de aquí rápido Por Dios Déjame No, no, no No quiero esta mierda Digo, por una vez No quiero pensar mucho Que me salgan las cosas bien Y tal Pero no Si te relajas No, no, tío No, no, no Quieres experimentar el dolor Quiero experimentar la victoria fácil Eh, guay No lo podía haber explicado mejor ¿Cómo se sale de aquí, tío? Déjame Déjame salir de aquí What? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué me estoy comiendo un tutorial ahora? ¿Por qué? Esto sí que es dolor Me duele más esto que perder las trípidas ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero hacer esto Déjame salir El peor Misclic de la historia Cállate la puta boca ya Dios Bien, por fin ¿Quieres salir del PokerShort? No me jodas Vuelve cuando quieras Vale, a ver Que dejes de hacer Misclic Dios Estoy gilipollas Pokémon Mierda Pues nada Voy a volver a las raíces Bueno, con esto al menos Se acabará el legendario Mega Ultra Entre lo que no No creo Estoy maldito por vida Mira, aquí viene el siguiente legendario Encima doble y no lo he preparado Ya, doble legendario Ah, mira What the fuck Se ha acabado Y mi compañero No, espera, espera ¿Ha muerto War? ¿Y me salen puta mierda delante? ¿Y los legendarios son mi bando? Wow, acabo de activar el modo fácil, gente Acabo de activar el puto modo fácil Acabo de activar el puto modo fácil La muerte de War Va, me paso Me lo paso Me lo paso Me lo paso Es que O sea Wow Ahora salen los legendarios en mi zona Me lo puto paso Me lo paso Este es eléctrico así que roga flema Me lo puto paso What the fuck Era todo O sea Todo el mundo lo sabía Todo el puto mundo lo sabía Pero se acaba de puto de mostrar Tío Es que Es increíble esta mierda O sea Se acaba de puto de mostrar A ver Venga la fiesta Pues no Toma Reggie En mi bando Vaya con el tiro Era culpa de War Todo era culpa de War Todo es culpa de War Lo dice Jin La maldición de War Era el problema El modo difícil Mantener a War Hostia Es que Ahora te apoyo Llegamos todo el bloque diciéndolo Y se acaba de puto de mostrar Ahora Tío Me voy a salir Primera el tomando Caterpie Caterpie Widdle Bueno y Widdle ya es modo What the fuck Pobre War Ha sido morir el Bueno Vamos a Vamos a confirmarlo del todo Igual en la papelera hay algo Que vengo de De la primera edición Y soy de mirar papeleras en los barcos Vale En este PC puedo cambiar de Pokémon Estaría muy de puta madre No pero por lo visto Tenía que hacer algo Para que el tiro se fuera Así que A ver Mi maldición volverá algún día No te preocupes No tío Al menos en este lock Que no vuelva Porque Seguro que ahora capturo otro Otro Si A ver Me han revivido Surgo ni ya Con el mismo Altaria Y el mismo Seguro que ahora me toca Si fueras ahí Ni ya O sea Tendría que echar La lot No lo podría capturar Porque ya tengo Encharizar O sea sería una puta La que flipas Vendita Vendita Me voy al metal El guía Solid Que vaya bien Y suerte Con el alto mando Pues si Creo que queda bastante Pero si sigues en directo Para cuando yo acabe Te paso el buen raideito Tío Que te debo ya un raideo Desde hace mucho tiempo A ver Así que mucha suerte Con el stream Loco Ahora que War Ha muerto Aparecerá un Magical salvaje Y con salpicadura O que aparezcan los cartones Con salpicadura Vale A donde cojones Tengo que ir Me dice que guarde El puto Rotom No quiere que se me vaya La luz Y salve a War Ojalá se me hubiera ido La luz Vale Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que coger el ascensor Creo que había que hacer Algo más Porque Yo voy a darme una ducha Vale Que te vaya bien la ducha No sé que se suele decir Cuando alguien se ducha Y quieres que le vaya Que disfrute la ducha No sé No tengo ni idea ¿What the fuck? Era la retirada Vale La entrada Antes no me dejaban ir aquí A ver A ver A ver En plan What the fuck No la dv Que murió por tu maldición Eh Un Gyarados Que me Que reviva a v Si que estaría De puta madre Bueno Igual también De hecho Y el Electribeard también Hostia Combate Espérate Que aquí palmo Aquí se va a confirmar La maldición Si me salen Dos Caterpys O dos Metapods Está puto confirmado Y otro Resigai Es en mi Giraxi El único camino Para acabar con la maldición Era la retirada Bueno Es un legendario Si Es un legendario Pero Podía ser peor Among Us No está mal Vale Es un legendario O sea La maldición Igual Todavía Todavía hay Hay Restos de la infección Pero Podía haber sido peor A ver A ver A ver El único camino Para acabar con la maldición Era la retirada Un legendario mierder Y una segunda evolución Si Sigue estando Más o menos Era la muerte Un Un Giraxi Esto mierdoso Hostia Que me lo matan Al compañero Y encima Me baja la velocidad Que hijo de puta El Among Us Ya era lento De por si Vale Psíquico ¡Gracias!